bueno equipo bienvenidos cómo estáis vamos a empezar esta clase de ciclismo indoor ponte el pulsómetro ponte en marcha y arrancamos con esto con poquita carga pedaleo redondo agarre manos y solo pedaleo no tengas prisa por trabajar más duro porque lo vamos a hacer 7 minutos de calentamiento de entrada en calor de subida de pulsaciones así que tómate tu tiempo y lo he hecho solo pedaleo en mira el camino que tenemos a medias hoy esos dos picos esas dos montañas que tenemos que aguantar juntos 42 minutos de pedaleo redondo relaja los hombros cadena roscada y solo pedaleo no te pido más juntos tómate tu tiempo es la parte más aburrida pero la más importante para poder aguantar luego el camino hasta el final el camino hasta la meta perfecto relaja los hombros cadena roscada y apretando el core apretando el bracito y esto no cuesta nada porque es el principio de 94 rpms 40 vatios aguanta la emoción eso es juntos aprobando la alley desagrad Ita Gracias. 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 Gracias.